Gracias. 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 Convengamos que las leyes penaltributarias son difíciles de aplicación en casi todos los países, y más en los países latinoamericanos. Yo entiendo que esta nueva ley tiene algunas sombras, hubiera esperado, esto fue algo muy pedido, que contemplara unidades de valor en su texto legal, lo que nos simplificaría mucho el tránsito de la 26.735 a la actual, sin los efectos negativos que se van a generar, que de hecho ya se están generando con los fallos que están declarando la aplicación de la ley más benigna y generando o profundizando la sensación de impunidad para la población, porque termina habiendo como causas penaltributarias que fueron instruidas y que estaban en condiciones de ser llevadas a juicio, quedaron en la nada. Pero no podemos quedarnos en las sombras, esto sería en las sombras, tenemos que ver los aspectos positivos. Y la ley los tiene, en algunos aspectos ha mejorado la situación a mi criterio de la legislación anterior. Pero como yo le decía antes de ingresar en el tema específico que me toca hablar, para que esta ley se transforme en una realidad, es fundamental el rol de los funcionarios articuladores, por decirlo de alguna manera, que son aquellos sectores de ARBA y de la justicia que trabajen en estas reglas de implementación. En ese sentido, auguro un papel fundamental para la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, que se encuentra dirigida por acá mi amigo y colega, distinguido colega Juan Manuel García Blanco, porque de este trabajo va a depender que las unidades fiscales de toda la provincia de Buenos Aires puedan tener las herramientas para poder fácilmente llevar adelante las investigaciones y que no termine una denuncia penal tributaria siendo una complicación en el devenir diario del trabajo del fiscal de instrucción o de juicio. Ahora sí, ya ha dicho toda esta introducción, quiero ya ingresar directamente en el tema. A ver si esto funciona. El primero de los puntos que voy a tratar es la extinción por reparación del prejuicio. Nosotros sabemos que dentro del universo de causas penaltributarias, la gran mayoría de ellas, tanto en nuestra jurisdicción, cuanto en la de Capital Federal, es por el delito de apropiación indebida de tributos. Este delito es llevado adelante por un sujeto especial, que no es el obligado, sino es una persona a la que la administración le ha dado un especial rol, agente de percepción, agente de retención, y como tal, los fondos de los que se apropia y que no ingresa a las arcas no son propios, sino que son fondos que corresponden a la administración. Administra, digamos, dinero ajeno. Este delito tiene una pena máxima de 6 años, por lo tanto, es lo que se conoce como delitos correccionales. La experiencia me indica que, en general, los delitos correccionales, y menos aún en los casos de personas sin antecedentes, como es generalmente los imputados en la causa de apropiación de tributos, nunca terminan con condenas de privación de la libertad, porque, generalmente, las condenas de haberlas recaen en los primeros 3 años que son de condenas en suspenso. Esto es, por lo menos, un dato de práctica, no significa que esto esté establecido en la ley. Hace un tiempo, ya en el año 2015, se produjo una reforma legislativa a nivel nacional, que modificó el artículo 59, e incorporó 3 incisos vinculados con el ejercicio de lo que se conoce como principio de oportunidad. Como este es un auditorio mixto, voy a, tal vez, hacer algunas apreciaciones que puedan parecer muy básicas, pero es a los fines de que todos nos entendamos. Este principio de oportunidad es una herramienta que le permite, en algunos casos, al Ministerio Público, no proseguir con una investigación. En nuestra provincia, el principio de oportunidad encuentra su norma fundamental en el artículo 56bis. Pero, ¿qué dice el artículo 59? El artículo 59, en la reforma, en lo que hace a la reparación del prejuicio, sostiene que va a resultar una causa extintiva de la acción penal. En concreto, ¿en qué se traduce? En que si supuestamente un imputado abona todo lo que debe, vamos a suponer, en este caso, lo que hipotéticamente pasó, toda la deuda que estaba determinada por Arba, eso iba a generar automáticamente la extinción de la acción penal. Yo, por supuesto, voy a hacer la aclaración que entiendo que no opera así. Lo cierto es que, apenas salida esta reforma del artículo 59, comenzaron las presentaciones pidiendo que se declare operativa esta norma y se extingan las acciones. En La Plata, la Sala Cuarta de la Cámara Penal dictó un fallo en una causa en la que tuve que intervenir yo oportunamente como fiscal de instrucción. En esta causa, el imputado planteó que, como había ganado las sumas, que Arba le reclamaba, el delito, en los términos del 59, se encontraba extinguido y así debía ser declarado. En su oportunidad, me opuse como fiscal, entendiendo, estamos hablando de la vigencia de la ley 26.735, entendiendo que la ley 26.735 era una norma especial y como norma especial desplazaba la aplicación de la norma general del artículo 59.6, que además la propia ley contenía un sistema de extinción, un sistema previsto ya para los supuestos de pago diferente y que por lo tanto no podía aplicarse. Y asimismo que la ley 26.735 impedía la aplicación de la suspensión de juicio a prueba cuando la suspensión de juicio a prueba era más gravosa, por decirlo de alguna manera, para el imputado que la lisa y llana extinción por el hecho de haber pagado las deudas. El juez de garantías hizo lugar al planteo del Ministerio Público, la Fiscalía de Estado se notificó y no hizo manifestaciones. El juez de garantías recogió estos argumentos y agregó además que entender al 59 como de aplicación lisa y llana en cualquier caso de pago sería directamente abolir el derecho penal y transformarlo en privatizarlo, que podía tener consecuencias muy gravosas, perfectamente en un homicidio de una persona con mucho dinero, si dejaba satisfechos a los deudos, se podría haber considerado que el perjuicio estaba reparado porque había algún tipo de acuerdo y entonces se extinguía la acción penal. La Sala Cuarta hizo lugar al planteo de la defensa y extinguió la acción penal por entender que la ley especial no desplaza, sino que prima la ley posterior, desconociendo la manda del artículo 4 del Código Penal, pero entendiendo que ese era el fundamento y que como el artículo 59 no limitaba ningún tipo de delitos, era aplicable en cualquier caso. Este fallo quedó firme. Este fallo sirvió como letra para muchas presentaciones posteriores que se hicieron en ese sentido, al punto que fiscales han archivado directamente las causas por imperio del artículo 59 cuando advertían que la deuda estaba saldada, desconociendo que el artículo 6 de la ley penal tributaria también castiga los supuestos de atraso, no solo el no pago, sino también el pago extemporáneo. Yo les decía que si nosotros leemos correctamente el artículo 59, el artículo 59 le da el marco de aplicación al principio de oportunidad que era, esto es sabido pero lo voy a repetir, se discutió mucho tiempo si todo lo vinculado con el ejercicio de las acciones era materia local o era materia de derecho de fondo. Entonces para soslayar estas discusiones, porque había ya algunas provincias que tenían el principio de oportunidad incorporado en sus códigos como la nuestra, pero otras no porque entendían que tenía que estar en el Código Penal, a criterio de quien les habla y en base a las discusiones parlamentarias, es que se incorporan estas normas, pero si nosotros leemos el subrayado, dicen de conformidad con las leyes procesales. Elgo no es un principio que no está condicionado, sino que nos establece una pauta de extinción de las acciones, pero siempre condicionada a la legislación local. ¿Y qué dice nuestra legislación local en su norma? Bueno, los puntitos después la recorté a las partes más importantes, la norma cardinal que reglamenta el principio de oportunidad, que para que sea aplicable el principio de oportunidad se tienen que dar tres supuestos, alguno de esos tres y si no, no puede ser aplicado. Estos son, el primero, el principio de vagatela o insignificancia, lo que se conoce como pena natural, que es cuando el autor también sufre las consecuencias del delito, y la irrelevancia del delito con relación a otras penas en expectativa. Fuera de esos casos, el artículo 56 no contempla otros supuestos para poder aplicarle y ser llanamente el principio de oportunidad, sin prejuicio de que tiene en cuenta para su aplicación la reparación del daño. Y aquí es donde yo creo que tenemos un problema que es legal y que es hasta ético. Si nosotros estamos ante normas que tienen condiciones objetivas de punibilidad, donde ya el legislador nacional ha establecido que solamente van a ser delito a partir de determinados montos, en el caso de la propicción de tributos, la ley 27.430 lo elevó a 100.000, pero la ley anterior eran 40.000 por mes, o 20.000 de previsión social, ya este análisis de la insignificancia viene legislativamente determinado. No puede un fiscal, si un empresario no ingresa 115.000 pesos, considerarlo insignificante porque está cerquita de 100.000. O si un funcionario, un empresario ingresa a los fondos 45 días tarde y lo consideramos insignificante porque la ley dice 30, entonces en definitiva está cerquita, es insignificante. Una interpretación de esta naturaleza, además, es éticamente insostenible a la luz de las causas que permanentemente llevamos a juicio y por los montos y el tipo de delincuencia que estamos juzgando. Entonces, este análisis ya de plano descarta la posibilidad de invocar la insignificancia en los casos a mi criterio de ley penal tributaria. Siempre estoy hablando de mi criterio porque distinguidos funcionarios han tenido una visión diferente y han archivado por el 56bis, considerando insignificante. Ahora bien, al argumento que acabo de señalar, ya ahora, se le suma un argumento de fondo que directamente a mi criterio torna ilegal la posibilidad de aplicar la extensión por reparación del prejuicio en los términos del artículo 59. Y es que si se acuerdan, yo les dije, la Cámara señaló que la ley posterior desplazaba la ley anterior. Ahora nosotros tenemos otra ley posterior y especial, que es la 27430, que modificó el sistema extintivo de la ley anterior, que exigía espontaneidad, y estableció la posibilidad de la extinción por pago bajo las reglas de la propia ley tributaria, penal tributaria. Por lo tanto, nosotros no podríamos utilizar un mecanismo por el cual vamos primero por la ley específica y como no nos gusta y nos quedó la causa colgada, vamos por el 59, porque el 59 no señala delitos. Porque si nosotros advertimos los incisos, ninguno de esos incisos es el de apropiación de tributos, ni el de la seguridad social. Quiere decir que los delitos de apropiación indebida de tributos, por decisión legislativa, no se pueden extinguir por pago. ¿Por qué? Porque es plata ajena. Básicamente, porque el legislador consideró que es más grave quedarse con la plata de Arba o de AFIP que le correspondía, que establecer un mecanismo interno fraudulento para no ingresar lo que debemos ingresar. O sea, no estamos hablando de dinero propio, sino de dinero ajeno. Entonces, por ese motivo, el legislador ha decidido que determinados delitos no pueden ser extinguidos por reparación del prejuicio, o sea, por pago. Por tal motivo, y por los argumentos que acabo de dar, considero que es inaplicable la extinción por pago del artículo 59.6 a los casos de apropiación indebida de tributos y, digo, en todos los casos. Pero ¿por qué hago epicentro en esto? Porque de las causas que a mí me tocó transitar como fiscal, eran la amplísima mayoría. Entonces, todos los precedentes que se fueron dando se encuentran vinculados con este delito. Pero bueno, no todo es sombra, ¿qué quiero decir? Porque sería complicado para los agentes fiscales no contar con ninguna norma que flexibilice la situación. Y aquí es donde creo que esta nueva ley, sin querer, porque creo que esto es un error del legislador, una circunstancia no querida. La ley tiene algunos problemitas técnicos, como ya señalé, que así como no fijó unidades de valor y eso nos va a generar unos dolores de cabeza muy grandes, se olvidó de tratar el tema de la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es un mecanismo que termina extinguiendo la acción penal, pero no es exactamente como que opera de pleno derecho en el caso de que el imputado por ley penal tributaria presente el comprobante de pago. En la suspensión de juicio a prueba se establece un periodo de tiempo, se establecen condiciones que tienen que cumplir, que muchas son del 27 bis y otras veces las vamos inventando según las características del hecho y del imputado, inventando en el sentido ajustado al 27 bis. Solo puede ser dada una sola vez, el imputado no puede tener antecedentes. Entonces, la extinción lisaillana del 59 hubiera permitido de aplicarse directamente que cualquier empresario no pague y en el caso de ser denunciado pague y lo puede repetir infinitamente porque no tiene ningún tipo de limitación. En cambio la suspensión de juicio a prueba sería una especie de que te doy una primera oportunidad, corregite y después vemos. Cuando se promulgó la ley 24769, que es posterior a la ley que en el año 94 establece la suspensión de juicio a prueba, nada dijo de la suspensión de juicio a prueba, disculpen que haga historia, pero justamente lo que se dijo en esa época es lo que se va a decir ahora. Nada dijo de la suspensión de juicio a prueba. Entonces se abrieron las aguas y la jurisprudencia y la doctrina se peleó fuertemente para saber si ante el silencio correspondía o no en atención a que la 24769 también tenía una norma como la que yo les mostré del artículo 16 de extinción. Entonces decían, bueno, si ya tiene su propio sistema completo, ¿por qué tenemos que buscar un sistema alternativo en el 76bis? Hubo fallos de todos los colores, algunos entendiendo que no era aplicable y otros entendiendo que sí. Lo cierto es que progresivamente la aplicación del instituto se fue generalizando en toda la provincia de Buenos Aires. En el año 2011, con la ley 26735, se terminó la discusión porque la ley 26735 especialmente incorporó un inciso en el artículo 76bis que dice tampoco procederá, bueno, lo están viendo, la suspensión de juicio a prueba, pero acá es importante la letra de la ley. Tampoco procederá la suspensión de juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22415, que es la de contrabando, y 24769, que era la de delitos tributarios modificada por la 26735. Entonces, con esta incorporación quedaba zanjada la discusión acerca de si se podía o no. Ahora bien, ¿qué ocurrió con el dictado de esta ley 27430? Como yo les decía, por un desliz, por un olvido, vaya a saber por qué, en su artículo 280, porque la ley 27430 es como si fuera una ley muy amplia que contiene un articulado muy grande, con normas que hacen al derecho administrativo y normas que tienen que ver con el penal tributario. Toda la cuestión penal tributaria está descripta en los artículos 279 y 280. En el artículo 279 establece todo el articulado donde se tipifican las conductas, que se tipifican, son prácticamente las mismas que existían, con algunas modificaciones, pero el artículo 280 dice, derógase la ley 24769. No dice, modifícase. Así que voy a volver a la diapositiva anterior. La ley penal, la suspensión de juicio a prueba establecía que no podían ser suspendidos a prueba los delitos contenidos en la 24769 y sus modificatorias. Pero la ley 27430 expresamente la derogó. Ergo, yo entiendo, y este es mi criterio, y puede ser discutible, y nos podemos matar, que por el principio de legalidad y de máxima taxatividad que nos rige en materia penal, por más que los delitos tributarios sigan existiendo y prácticamente sean los mismos, la letra de la ley nos dice que esa ley que tenía prohibido el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba está derogada. Ahora bien, si nosotros pretendemos que la suspensión de juicio a prueba no pueda darse, considero que habría que activar mecanismos legislativos de reforma para resolver esto que yo considero que fue un error. Ahora bien, tampoco dice nada, cuando nosotros leemos los antecedentes de la 27430, no dice nada sobre el punto, ni a favor ni en contra. La doctrina mayoritaria estaba a favor de la aplicación de la suspensión de juicio a prueba porque es necesario y sano para el sistema que el Ministerio Público, en algunos supuestos, tenga la posibilidad de evaluar situaciones en las que es entendible determinadas, digamos, cuestiones. Hay casos de concursos de acreedores, no pago de deudas, yo no estoy justificando nada porque en situación de preconcursal pagaron sueldos, hay situaciones que se presentan en la práctica que no son tan claras como para poder decir no corresponde. Y además las penas en expectativa de estos delitos claramente están dentro del rango de los delitos que habitualmente se otorgan suspensiones de juicio a prueba. Y no sería un supuesto de reparación del prejuicio porque esta es reparación en la medida de sus posibilidades, pero está condicionado a un montón de circunstancias que lo diferencian del Instituto de la Extinción Liza y Llana. Por eso considero que más allá de si nos gusta o no nos gusta, hoy en día, a mi criterio, por un error de la ley, se podría válidamente suspender las causas a prueba por delitos de la ley penal tributaria. Y tal vez sea la solución a estos casos extremos. Por supuesto, también defiendo a ultranza, a diferencia de lo que muchos sostienen, que la suspensión de juicio a prueba es un beneficio, no es un derecho. Entonces que el fiscal tiene la posibilidad fundadamente de entender por qué no corresponde en algún caso el otorgamiento. No es que en cualquier supuesto el primero se lo regalamos. Es tratar de ver en el caso concreto, si se dan determinadas circunstancias muy particulares, que pueda el Ministerio Público prestar el consentimiento para la aplicación de la suspensión de juicio a prueba. Pero considero que esto puede generar disensos y en este sentido soy consciente de que podría haber interpretaciones que digan que en realidad, así como existen interpretaciones, la sostenida por ejemplo por la Procuración General de la Nación, que están ordenándole a los fiscales no aceptar los planteos de ley penal más benigna en los casos por la diferencia de montos con la ley anterior, por entender que en realidad se trata de una continuidad legislativa que solamente actualiza montos. Un argumento de esas características podría ser invocado para considerar que independientemente que el texto expreso dice que la ley 24.769 se derogó, habría una especie de continuidad. A mí me resulta difícil a la luz de la formación que tenemos en materia penal, pero no descarto que esto pueda ocurrir. Y con esto termino fijando los dos conceptos que creo que giran mi alocución, que considero que no al artículo 59.6 y considero que sí al 76 bis. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Huergo.